Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Intentaré responder la pregunta, ya verán que no es fácil y que nos queda mucho por aprender. Bien, cuando vi el título de la charla, lo único que se me ocurrió es decir, esto solo me lo puede resolver un personaje al cual debo acudir. Yo creo que este es el único que me puede ayudar para desarrollar esta charla. Pero el señor es poco accesible, es poco accesible, no pude contactar con él. Por tanto, decidí navegar por la abundante literatura y abrumadora, diría, literatura que hay publicada en estos últimos meses. De hecho, la literatura ayuda, pero también la experiencia. Por tanto, intentaré explicar un poquito algo de lo que hemos aprendido a lo largo de esta, podríamos decir, primera ola de la epidemia. Miren ustedes, para situarnos, este es el mapa que probablemente siguen todos ustedes. Sabemos que tenemos ya cerca de 12 millones de casos declarados en el mundo, más de 500.000 muertes y que hay un ranking de países que están compitiendo para estar en la cabeza y que en los próximos días probablemente cambiará. De hecho, tengo yo un hermano muy aficionado a estos números y me dice, en las próximas semanas España sale del top 10. Para que vean que esto está creando afición entre los no entendidos. Mi hermano no es médico ni es profesional sanitario. Bien, viendo esto, y si nos centramos en países cercanos a nosotros que han pasado el pico epidémico en fechas parecidas, Reino Unido, Italia, Alemania o Francia, cada uno con sus particularidades, Pero podríamos decir, hombre, pues viendo esto, la epidemia está controlada. Quizás nos podemos relajar y de hecho todos, y ahora lo comentábamos antes de empezar la charla, todos vemos que en la calle más o menos esta relajación se hace evidente. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Fíjense ustedes, el número de casos sigue apareciendo, o sea, el número se ha reducido, pero se mantiene el número de casos detectados en todos los países. Y esto significa que el virus sigue circulando. Sigue circulando y hay quien nos lo recuerda cada día o cada dos días. El director general de la OMS dice, tenemos la epidemia desbocada. O sea, no se relajen. La epidemia está activa y, por tanto, tenemos que mantener todas las alertas encendidas. Y esto es cierto, porque si ven estos gráficos, nos vamos a otros países, nos vamos a otros hemisferios y vean ustedes que el número de casos está aumentando de forma exponencial. Estados Unidos ya ha alcanzado la cifra de tres millones de casos y hay muchos países que le siguen a la saga. Bien, en España ocurrió esto y este es el reflejo de lo que les decía. Llegamos al pico tan deseado, todos queríamos llegar a este pico a finales de marzo y hasta finales de abril no empezamos a respirar. 250.000 casos en total, esto a fecha 21 de 6 y 28.000 fallecidos. Y vean ustedes, la epidemia continúa y el número de casos se va manteniendo, como les había dicho en las diapositivas anteriores. Y para que no nos relajemos, pues tenemos estos recordatorios. Picos en Cataluña, picos en Galicia, picos en Extremadura. Por tanto, alerta, alerta y alerta. ¿Y qué hemos aprendido? Una cosa muy importante que hemos aprendido, sobre todo desde el punto de vista del control de la epidemia, es la forma de cómo se transmite este virus. La forma de transmisión, no entraremos porque todos la conocemos, es a través de gotas y por tanto, todas aquellas medidas que puedan estar asociadas a la prevención de enfermedades transmitidas a través de gotas serán las que utilizaremos para el control de esta enfermedad. Pero hay otros aspectos que son muy interesantes. O sea, toda enfermedad transmisible, y esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a ellas, y aquí tenemos presente especialistas muy importantes en esta materia, pues es interesante conocer el periodo de incubación, es interesante conocer el periodo de contagio para saber cuándo y dónde tenemos que aplicar las medidas de prevención. Y este virus nos ha dado sorpresas. O sea, sus hermanos, sus otros hermanos conocidos por nosotros, otros coronavirus, pues, contagiaban de maneras distintas. Y por eso, ya de entrada, nos despistó. O sea, yo siempre digo, este ha tenido... ¿Saben ustedes que los grandes cocineros siempre tienen el ingrediente secreto? Pero, pues, este también lo tenía. O sea, todos decíamos al principio, no se preocupen ustedes, el virus no se transmite si no hay síntomas. Pues no, el periodo de transmisibilidad empieza justo antes de que la persona empiece a tener síntomas. Desde dos días antes hasta diez días después de iniciar los síntomas, en los casos leves, en los casos graves, este periodo de transmisibilidad podría ir más allá, pues el enfermo de COVID puede contagiar a todos los que tenga alrededor. Y el periodo de incubación medio, este es también muy interesante conocer desde el punto de vista de la prevención, porque será el periodo en que yo tendré que vigilar a las personas si han tenido un contacto con un caso confirmado, porque durante este periodo aquella persona si ha resultado contagiada es el periodo en que me puede desarrollar síntomas. Pues bien, entre dos y catorce días, seguro que todos lo conocen, cinco días de media. Pero hay otro factor importante en esta enfermedad, que también es factor sorpresa, es que el 40% de las personas infectadas por este virus no presentan síntomas, son asintomáticos. Y estos asintomáticos, aunque con menos capacidad, también pueden contagiar. Por tanto, todo esto hace que el virus, la enfermedad, tenga una capacidad de transmisión muy alta y de difícil control, porque el hecho de que una persona que no tenga síntomas esté ya propagando el virus, pues me hace difícil emplear o utilizar las medidas de prevención. Bien, dicho esto, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido muchas cosas, y entre ellas, que si trabajamos juntos y nos ponemos en línea y colaboramos todos, pues somos capaces de enfrentarnos a cualquier adversidad. Y los hospitales multiplicaron las camas de UCI. Pero no solo eso, no solo los profesionales se reconvirtieron y hicieron trabajos que normalmente no hacían, sino que todos nos pusimos a trabajar más horas de las que nos tocaban. Pero, ¿por qué me centro en las UCI? Porque, fíjense en una cosa que les diré ahora y en otra cuando hablemos del futuro de la enfermedad, o del futuro de la epidemia, más que nada. Las camas de UCI, no, solo fíjense en ustedes, en esta diapositiva, son las camas de unidades de cuidados intensivos por 100.000 habitantes en diferentes países del mundo. Fíjense, no nos vamos a entretener mucho, pero fíjense usted en España, 9,7 camas de UCI por 100.000 habitantes, y fíjense en Reino Unido. Podríamos hacer una comparativa con Alemania, lo que pasa que no tengo, en la diapositiva posterior, no está Alemania, porque es más evidente. Pero centrémonos en España y Reino Unido, ¿de acuerdo? 9,7, 6,6. La mortalidad, aunque sea, podían decir, es parecida, pero véanse ustedes que los países que tienen más camas de unidades de cuidados intensivos, la mortalidad es menor. Y esto aquí se ve menos, pero si pudiéramos tener las cifras de mortalidad de Alemania, y han visto ustedes que Alemania tiene una capacidad de unidades de cuidados intensivos bastante alta, pues nos ilustraría mejor el hecho. Pero esto, ya verán ustedes después en las previsiones, como este factor también influye mucho. Bien, ¿qué hemos aprendido también? Pues que la enfermedad se nos lleva a los ancianos, y que la mortalidad, las tasas de mortalidad son mucho más altas a partir de los 80 años. Yo no diría a partir de los 60, decíamos factores de riesgo la edad, y a partir de los 60 años, pues tienes mayor riesgo de complicaciones y de desarrollar un caso grave si te infectas. Pero fíjense ustedes, la mortalidad a partir de los 80 años es brutal. Por tanto, sí que es cierto que personas jóvenes, más jóvenes, pueden tener un desarrollo fatal de la enfermedad, pero podríamos decir que ya es más anecdótico. El 80% de los enfermos que padecen esta enfermedad sintomáticamente son casos leves, se cifra. Estas cifras piensen que cuando dispongamos de todos los datos de toda la pandemia y que se puedan analizar junto con los asintomáticos, etc., probablemente variarán. Pero en general, el 80% de los casos son leves, el 15% se complicarían o necesitarían hospitalización, y un 3-4% unidades de cuidados intensivos. Ya digo que estas cifras pueden bailar si conocemos más. Pero es curioso esto y las voces discordantes que van apareciendo a medida que transcurre la epidemia, como este estudio del Financial Times que decía «Sí, estamos contando los muertos, pero no los estamos contando todos». Porque fíjense ustedes, y ellos hicieron esta publicación, hemos analizado el número de muertes por semana por todas las causas en el 2020 y la hemos comparado con otros años. Y fíjense ustedes, España tiene un exceso de muertes de superior al 72%, Italia del 90%. Por tanto, pensemos que los datos son difíciles de recoger en una pandemia de las dimensiones que hemos tenido entre manos, y por tanto, las cifras podemos considerar que son aproximadas. Pero no solo en España, sino en otros países, y probablemente España lo ha hecho mejor que muchos otros que están publicando datos ahora. Bien, otra de las cosas que hemos aprendido y que ya sabíamos y que ya nos daba miedo es que los profesionales sanitarios en primera línea, luchando día a día, codo a codo, intentando remontar pacientes, trabajando con pacientes infectados por el virus, se infectaban a pesar de las medidas de protección y teniendo en cuenta también todos los problemas que ha habido con los equipos de protección individual y el déficit de material en algún momento de la epidemia. El 25% de los casos de COVID han sido en profesionales sanitarios, y de hecho se cifra en 40.000 profesionales sanitarios en España afectados o infectados. Si bien es cierto que la evolución de la enfermedad en los profesionales sanitarios es más leve, probablemente la edad sea un factor influyente en este aspecto. Se ingresaron un 10,5%, un 1,1 ingresados en UCI y hubo 70 fallecidos entre los profesionales sanitarios. Nos confinaron a todos, todos encerrados en sus casas, y hay quien lo agradeció. El medio ambiente, lástima que haya salido, que haya durado poco, pero el medio ambiente lo agradeció. Las contaminaciones de las grandes ciudades bajaron, pero a nivel de epidemia funcionó, funcionó el confinamiento, qué fue bien y qué fue mal. El confinamiento es la medida ideal para evitar el colapso del sistema sanitario y para romper estas subidas o este incremento tan importante en tan poco tiempo de número de casos, y que permite, y por tanto, permitir a los sistemas, a los hospitales poder tener capacidad de responder. Y, de hecho, hay un estudio hecho por el Imperial College of London que dice que el confinamiento evita muertes, y lo tienen calculado. En España ha evitado 450.000 muertes, el hecho de que hiciéramos confinamiento total. Pero tiene una desventaja importante. Confinados todos, no nos relacionamos, y, por tanto, el virus no circula. Y esta es la otra consecuencia. Sólo entre un 5 y un 6% de la población española está inmunizada frente al coronavirus o al COVID-19. Por tanto, 5 o 6% de la población significa que todavía tenemos 95% de la población susceptible a este virus. Probablemente es más baja, porque hay otros factores que mis compañeros probablemente explicarán. Pero tenemos mucha población susceptible y, por tanto, la materia necesaria e imprescindible para que se puedan producir nuevas olas epidémicas. ¿Por qué? Para evitar una nueva ola epidémica, lo ideal sería disponer de un 60% de la población inmunizada para conseguir lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Y estamos muy lejos de esto. Incluso ciudades que han sufrido mucho la epidemia como Nueva York, vean ustedes que solo el 20% de la población tiene anticuerpos protectores frente a este virus. Bien, esto es uno de los factores importantes que tengan ustedes en cuenta cuando hablemos del futuro. El control de la epidemia se basa en dos pilares. Uno, que depende de todos y cada uno de nosotros, que son las medidas que mencionaré ahora y que no entraré porque ya se han discutido en muchos foros, que son distancia, higiene de manos y uso de mascarilla. Estas medidas nos dependen de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Y, por tanto, estas son importantes. Pero no solo estas. Bueno, y evitar aglomeraciones y espacios cerrados, evidentemente. Pero no solo estas. Aquí tenemos otro pilar importantísimo para el control de la epidemia, que es la detección precoz de los casos, el aislamiento y identificar los contactos y aislarlos también. Solo esto, vean ustedes, este sería el caso primario, casos secundarios y estos todos los casos que pueden generar en función del número reproductor que seguro que todos conocen y en función de las medidas que se toman, pues se pueden generar muchos más contactos secundarios. Solo la detección y el aislamiento permite romper estas cadenas de transmisión y, por tanto, tener un impacto importante en la epidemia. Y esto, responsabilidad de salud pública. Sí, responsabilidad de salud pública. Pero en dimensiones como estas hay que contar con otros profesionales. Atención primaria ha tenido un papel en nuestro país o en nuestra zona, sobre todo en Cataluña, ha tenido un papel preponderante en esta función y son actores muy importantes. Los servicios de medicina preventiva también. Pero es lo que les decía al principio, tenemos que trabajar juntos y tener objetivos comunes para conseguir esto. Bien, detección precoz, los testes, testes, testes que hablábamos al principio y que hubo mucha escasez y que ahora, en este momento, se están utilizando masivamente en la mayoría de zonas del mundo. Apps de rastreo, las grandes polémicas que son utilizadas en algunos países que están haciendo un control de la epidemia de forma correcta y de forma eficiente y eficaz, como es Corea del Sur. Pero que en Europa tienen muchos problemas en la introducción. Ya ven, Italia están probando uno, Francia están probando uno. En España no se ha intentado porque hay muchos problemas, sobre todo con la ley de protección de dados, la protección de los datos personales, la desconfianza. Hay un estudio interesante con la desconfianza en los gobiernos, etc. Pero que no voy a entrar en este aspecto. Y esto que yo he dicho no es inventar la sopa de ajo. El director general de la Organización Mundial de la Salud nos lo repite siempre. Té solo no, distancia social sola no, contacto, trazabilidad de contacto solo tampoco, mascarillas solas no, lo tenemos que hacer todo. O sea, los dos pilares hay que hacerlos y así controlaremos la epidemia. Pero entramos en lo que nos depara el futuro. Y como yo varita mágica no tengo, y hay muchos expertos matemáticos que se están dedicando a hacer modelos de predicción, me ha parecido interesante el que publicó el Science, me parece, en el mes de mayo, en el que en el modelo aplica dos factores importantes, aparte de otros. No entraremos, lo leeremos de forma muy rápida. Y es medidas de distanciamiento social. Estas barras azules serían los confinamientos. El número de UCIs, vean aquí, podemos decir, bueno, pues está entre 40 y 50, 45 UCIs. Es un ejemplo. Aquí la línea negra sería en el número de casos, en la línea roja el número de casos que requieren UCI. ¿Vale? Pensar que es un modelo, no representa las curvas de casos. Pues vean ustedes, empieza la primera ola y nos confinamos todos. El confinamiento total consigue reducir el número de casos y la necesidad de cuidados intensivos. Pero en el momento de relajarnos, vean esto, vean esta gráfica verde, es la inmunidad que ha adquirido la población. Como hay poca inmunidad a nivel de la población, al momento de relajarnos, volverá a circular el virus y producirá otra ola. Vean ustedes, cada vez el confinamiento que necesitamos es menor. ¿Por qué? Porque el número de personas inmunizadas va aumentando. Pero va aumentando muy poco a poco, porque estamos desconfinados muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es cuando utilizamos el confinamiento como medida de control de la epidemia. Pero decimos otra cosa. Bueno, pues el virus es un coronavirus, todos los coronavirus son estacionales, este también será estacional. ¿Cómo no va a ser estacional? Por tanto, en verano, aunque nos desconfinemos, el virus circulará, pero menos. Porque como no le gusta mucho el calor, pues circulará menos. Pero a la que llegue en los primeros fríos nos volveremos a confinar, nos volveremos a confinar, desconfinaremos porque la economía no lo resiste. Por tanto, nos desconfinamos, hasta que llegará en julio. Y esto van pasando los años, vean ustedes, 2020, 2021, 2022. La inmunidad también crece al mismo ritmo, porque hay pocos espacios. Pero, ¿y si en el modelo ponemos estacionalidad y capacidad y aumentamos la capacidad de unidades de cuidados intensivos? Pues las cosas cambian. Tenemos más capacidad de responder. Por tanto, el sistema va más relajado. Por tanto, hay más personas dedicadas al control de la detección precoz, el aislamiento de contactos. Y vean ustedes que los desconfinamientos son más largos y cerca del año 2022, entre 2021 y 2022, pues podremos respirar de julio hasta enero. Vean ustedes. Y además, como los periodos de desconfinamiento, la inmunidad ha aumentado más. Bien, estos son modelos matemáticos. No podemos saber qué pasará, porque hay muchos factores en juego. Pero, evidentemente, que los matemáticos están trabajando todos. Es difícil, como dicen ellos, es difícil predecir el futuro, porque hay muchos factores que influyen. Lo que sí que podemos predecir es cómo irá la epidemia, una vez empiezan a tener los datos. Pero yo creo que nos irán enseñando progresivamente. Bien, y con esto termino. Como ven ustedes, quedan muchas preguntas por resolver. Tenemos que seguir la evolución de la epidemia en el mundo. No podemos cerrar los ojos, porque esto nos mantiene alerta. Que tenemos que seguir aplicando con sentido común las medidas de prevención y distanciamiento. Es muy importante, y esto tendríamos que exigirlo, que la trazabilidad de los contactos, el diagnóstico precoz de los casos es imprescindible para un buen control. Por tanto, con esto, en la misma línea, conseguiremos controlar los brotes. Entonces, debemos confiar en la ciencia, todas estas conspiraciones que salen, etcétera, etcétera. Y, por tanto, información veraz y rigurosa y evitar la desinformación y los burros. Que esto también es otra pandemia que tenemos. Y con esto termino. Y solo les digo que tenemos que seguir trabajando y estudiando para aprender más. Yo creo que Merlín, en el fondo, hacía esto. Muchas gracias a todos.